Bueno, nosotros nos encontramos aquí en la calle 3 Sur, donde pueden observar un bache que está afectando a todos los automóviles que tienen que transitar por esta calle. Esta calle se encuentra antes de la avenida Manuel Ávila Camacho, así que se le hace un llamado a bacheo o imagen urbana para que puedan venir a localizar o puedan reparar este bache que está afectando a todos los automovilistas. Nosotros continuamos con más información.